Un poco decepcionado por lo que sucedió dentro del cuadrilátero, pero escuchemos las palabras de quien todavía mucha gente considera uno de los mejores boxeadores del momento. Mikey, ¿qué clase de pelea fue esta para ti esta noche? ¿Aprendiste algo? Mira, fue una pelea difícil, muy complicada en realidad. Pues mira, me sorprendió bastante que pudo dictar bien la distancia a él. Traté de hacer ajustes, pero siempre él tenía un poquito más de lo que yo esperaba. Su guardia zurda, su alcance, iba a complicar las cosas. Yo traté de hacer los ajustes adecuados, pero no fue suficiente. Pero de todos modos peleé lo mejor que pude. Conté buenos golpes, pero no lo pude lastimar como yo esperaba. De todos modos peleé dos asaltos con el mejor welter. Y pues en realidad estoy contento todos con mi presentación. Yo hice lo que pude. Desafortunadamente no salieron las cosas como quería. ¿Tú crees que en algún momento, especialmente con los golpes al cuerpo, parecía que inclusive no podías tú soltar las manos? ¿Era por el incesante ataque que él tenía? Empezó a apretar bastante, empezó a soltar bastantes combinaciones. Y pues sí, complicaba las cosas para mí, porque no me daba mucho tiempo. Y cuando yo quería soltar, pues también él estaba respondiendo bastante fuerte. Entonces, se me complicaron las cosas, pero yo hice lo que pude, en realidad traté. Y hasta el final, todavía anduve tratando de colocar golpes. Pensé que con un golpe podía lastimarlo. Me sentí fuerte, pero no fue suficiente. ¿Fue una buena decisión el retarlo? ¿O tal vez crees que elegiste al que no habías de bien elegido? Yo estoy de acuerdo a que reté el mejor. Y fui intentando hacer la historia para poder ser recordado. Hay que pelear con lo mejor. Él es el mejor welter. Fui 12 asaltos. Entonces, para un peso ligero como yo, ir dos asaltos con un welter, con el mejor welter, pues no es una hazaña chica. Entonces, quedé contento. No fue lo que yo quería. Quería más. Pero, pues, de todos modos fue bastante bien, una pelea buena para el público. ¿Te lastimó? No, en realidad no. Está fuerte. Me conectó unos golpes al cuerpo, que sí lo sentí, pero no lo suficiente como para lastimarme. En realidad, me conectó golpes en la cara también, pero no lo suficiente para lastimarme. En ningún momento me sentí lastimado. Pero sí está fuerte. Tuve que andar con cuidado, porque, pues, en un golpe puede lastimar a alguien. ¿Y ahora qué viene para ti? ¿Regresas a 140, 135 o quieres quedarte en 147? No, no sé todavía, en realidad voy a mirar qué opciones hay, pero a lo mejor lo más posible es que sí me baje a pesos más chicos, ya sea en peso ligero o en welter junior. Bueno, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, interesante lo que cuenta, y eso me imagino que eso es exactamente lo que va a hacer, que va a bajar a 140, ¿no? Es lo más indicado. Para ver más, visita foxdeportes.com.